Una, la senadora Delfina Gómez Álvarez, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de financiamiento de partidos políticos. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros senadores, senadores. Efectivamente, con fundamento en el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de disminuir en un 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos. Y esto es suscrito por el senador Ricardo Monreal Ávila junto con una servidora. Si bien uno de los elementos característicos de una democracia verdaderamente representativa y funcional es la austeridad, la razón es sencilla. La existencia de un régimen político en el que la voluntad ciudadana sea la pauta de las decisiones fundamentales del Estado y en el que la actividad gubernamental genere resultados que impulsen el bienestar de la mayoría, sólo puede ser posible cuando la actividad política es ajena al dispendio y al privilegio. Desafortunadamente y tristemente en México la política ha estado marcada por la ausencia de sobriedad, el derroche y la opulencia es lo que llegan a prevalecer. En nuestro país tener un cargo público ha sido visto indebidamente por muchas personas como la puerta de entrada a la riqueza. En tal contexto, como lo muestran diversos estudios, tener poder político se ha convertido en sinónimo de concentrar recursos y dinero, así como poder, y en medio de esa realidad distorsionada han surgido frases lamentables como aquella que afirmaba que un político pobre era un pobre político. Esta situación puede ayudar a explicar en cierta medida muchos de los males que ajejan a las y los mexicanos, desde la falta de crecimiento económico a la falta de eficacia, hasta la falta y el combate de la desigualdad y, por qué no decir, una desigualdad injusta. Después de todo, ¿quién puede esperar que una clase política acostumbrada al privilegio lucre de manera efectiva o luche por el bienestar de la mayoría y por evitar la polarización social? No es casualidad que México sea uno de los países más desiguales del mundo. Aquí el 1 por ciento más rico dispone del 22 por ciento del ingreso total, mientras que en otros países el 1 por ciento más rico sólo dispone de un porcentaje que fluctúa entre el 6 y el 10 por ciento del ingreso. Así que, como atinadamente señala Lorenzo Meyer, la democracia representativa mexicana ha tenido poca democracia, menos de representativa y mucho de callejón sin salida. Esto no puede continuar así. La voluntad mayoritaria de la población mexicana, expresada de manera contundente en las urnas, nos exige, señoras y señores senadores, a una transformación profunda de nuestra realidad y sentar las bases de una nación más próspera y equitativa, en la que las oportunidades de desarrollo no estén reservadas sólo a unos cuantas personas. Una de las áreas que podemos ver en la que el dispendio en el uso de recursos públicos se expresa con mayor crudeza es el financiamiento que se asigna a los partidos políticos. Lo cierto es que el monto de los recursos que se otorgan anualmente a los partidos políticos es claramente excesivo y ofensivo, y no corresponde con la difícil situación económica y social por la que atraviesa nuestro país en años recientes. Ello ha generado incentivos perversos para la corrupción y ha desvirtuado su papel como entidades de interés público y como organizaciones ciudadanas que deben promover la participación. Incluso no es exagerado afirmar que la abundancia de dinero y la capacidad de dispendio del que han gozado los partidos políticos tradicionales y sus burocracias en las últimas décadas han impulsado la consolidación de una estructura oligárquica que de forma equivocada entiende la representación política como una oportunidad de capturar los recursos del Estado. Tal situación asfixia el principio democrático de sus raíces, impide la correcta articulación de los mecanismos de representatividad y materialice aquello que Robe Michel denominó como una de sus grandes obras, la ley de hierro de la oligarquía. Bajo este escenario, entre la población se ha consolidado una percepción negativa de los partidos políticos, la cual resulta comprensible. Según datos del Inegi, vemos que el 82% de los partidos políticos lo ven los ciudadanos como algo que no tiene un gran nivel de desconfianza. Por ello, me presento ante esta tribuna precisamente para hacer cumplir algo que los mexicanos y las mexicanas desean y esperan de nosotros. Por eso desean que seamos su voz en esta iniciativa y proponemos reducir al 50% el financiamiento a todos los partidos políticos. Que no se siga gastando el dinero de los mexicanos, para lo cual hoy queremos reformar y ponemos esta iniciativa, reformar el artículo 41 de la Constitución Política para así ahorrarle a los mexicanos de dos mil 356 millones 992 mil 72 pesos. De forma concreta, se propone modificar la fórmula por la que se determina este financiamiento, el reducir a la mitad del porcentaje de la unidad de medida y actualización que se multiplica por el número total de ciudadanos y ciudadanas inscritos en el padrón electoral. Con ello, si hacemos esta acción, se podría liberar recursos para 2019 por dos mil 482 millones 914 mil pesos, mismos que podrían ser de beneficio para acciones sociales y para beneficio de la ciudadanía. Porque si vemos la fuente que nos presenta el acuerdo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, podemos ver que en este año, en el 2017, se gastaron alrededor precisamente de cuatro mil 965 millones 828 mil 351 pesos. Y decimos, esto se podría ocupar para precisamente el sistema de centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo podríamos ocupar también para lo que es la innovación, programa de estímulos e innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas y, ¿por qué no?, para ocuparlo para nuestros grandes hospitales, que hace falta medicamento, que hacen falta doctores, para nuestras escuelas en las que todavía tienen como butaca a veces un pedazo de tabique o que no tienen un buen piso. Por eso les pido que seamos sensibles ante todo lo que nos piden nuestros ciudadanos, porque ya están hartos de esa burocracia que ha costado mucho y que pesa mucho a nuestra calidad y nuestra vida de nuestros ciudadanos. Eso es todo, con su permiso. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Delfina Gómez Álvarez. Senador Antonio Cruz Álvarez Lima, sonido en su escaño, por favor. Para unirme a esta propuesta, señor presidente. Gracias, senador. Senadora Blanca Piña. Para unirme igualmente a la iniciativa de la compañera. José Luis Pech. Para unirme a esta propuesta, muchísimas gracias. Eugenio Martínez. Lo sabemos. Armando Guadiana. La propuesta de la maestra Delfina. Miguel Ángel Navarro. Se adhiere también. Guadalupe Covarrubias. Susana Harp. Se adhiere. Casimiro Méndez. Se adhiere. Primo Dote. Sonido. Se adhiere. Senador. Muchas gracias. Ricardo Agüed. Se adhiere. Salomón Jara. Se adhiere. Freida Maribel Villegas. Se adhiere. Rocío Abreu. Se adhiere. Gilberto Herrera. Se adhiere. Margarita Valdez. Se adhiere. Claudia Valdera. Se adhiere. Senadora Eunice. Se adhiere. Javier May. Se adhiere. Daniel Gutiérrez Castorena. Se adhiere. Griselda Valencia. Se adhiere. Antares Vázquez. Mónica Fernández. También se adhieren a esta iniciativa. Angélica García. También. José Narro se adhiere. Instruimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios recoger todas las firmas de adhesión. Túrnece a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Gobernación y de Estudios Legislativos. Gracias. 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 Gracias.